Purchase your tracks today Reina, vos solo mueve el pompi Ando a la calle con mi gente, con mis compis En el barrio arrebatado, caminando como un loco En el reggaeton, yo ya no tengo ni compis Si arrancamos la gira, sabes que no me equivoco Dale que escorcho, dale reportaste que por eso estoy loco La noche se apretó, pa' que vacilen los rochos Estos se jaguen, no se regalen con los dos Tengo un par de enemigos ocultos Mami, el menor suena como adulto Te rompo las pistas sin insultos Como en RD, esto es real, no bulto Si todos ya saben que mi talento está inculto Esto es el jaguel, para que le quede claro Que no tenemos ni un peso, pero andamos respinchados Guacho, yo soy el menor, el que lo tiene preocupado Y mi nombre en breve va a sonar en tono Reina, chao, 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 chao Como lo majete, con mi tema ya se mueve Si tu novio ya no puede bailar como el lene puede Bailar como el lene puede El futuro es un laberinto, solo el de arriba lo ve Andas a ver quién más está malo, quién va a estar bien Una tarde humilde tomando unos terereos Una tarde en Miami piloteando un teneré Esto es para que se oriente Oh, la gente mami, soy un intendente Si hablamos de música siempre estoy presente Esto son los tracks today Esto es siglo XX La que a vos te bailas le falta aceite Mami, sueno crudo, mami, sueno ardente La Fernande Moreno siempre está presente Veniste con Alejo que la calle está a fuego Saben que mi barrio yo siempre lo llevo Los fin de semana nos vamos a ver a lechero Los fin de semana nos vamos pa'l postiero Los que están peon a la calle no hay Están peon a la calle no hay una red de pescados Pues laЗa que en mí pasa que ya está a fuego Veniste con Alejo que la calle está a fuego Saben que mi barrio yo siempre los llevo Los fines de semana nos vamos a ver a lecheros Los fines de semana nos vamos pa'l postiero Ay*** Estamos pegando en la calle, no en la red de pescados.